Para las autoridades de Colombia y Venezuela, el cierre de los puentes fronterizos ha sido positivo, ya que ha disminuido considerablemente el ingreso de productos venezolanos a este territorio. De los constantes operativos adelantados por la Policía Fiscal de Odanera en Norte de Santander, ya se han capturado cuatro personas y se iniciarán extinciones de dominio, donde detecten que se realiza esta actividad del contrabando. Realmente es a la serenidad también en los procedimientos que nosotros tenemos como Policía Fiscal de Odanera. Es nuestro deber y nuestra obligación constitucional de luchar contra este flagelo que azota la economía del país. De igual manera, decirles que seguimos con unas actividades de inteligencia y de verificación judicial con el fin de dar captura a unas bandas. Ya llevamos cuatro personas capturadas por el ingreso ilegal de mercancías, más exactamente de elementos de aseo. En el estado Táchira ya 32 personas están tras las rejas por el contrabando en la zona de frontera. Entre el 12 y el 28 de agosto, tiempo que lleva el cierre parcial de los puentes internacionales, han sido retenidas más de 350 toneladas de alimentos y 1.500 productos de limpieza. Solo en el estado Táchira, decomisados también cerca de 62.000 kilos de alimentos para animales, al igual que 52 toneladas y media de plástico reciclable y 34.865 litros de combustible. Las autoridades de los dos países tienen claro que las bandas de traficantes no solo son de la frontera, también provienen de otras ciudades. Hasta diciembre se llevarán a cabo estos fuertes controles en la frontera y el siguiente análisis será realizado el 10 de septiembre en San Cristóbal, estado Táchira. La frontera y la frontera y la frontera.